hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo seguimos con las ruticas en los diferentes videojuegos con carritos que me gustan uno de los videojuegos de la 360 que me gusta bastante es Need for Speed Most Wanted un juego que estuvo pues no fue muy querido no fue muy bien recibido porque obviamente se metió con un nombre complicado para la gente aficionada al Need for Speed que es el Most Wanted y sin embargo no me parece un mal juego me entristece que no haya mantenido como el tema de las modificaciones pero pero no es un mal juego a mi concepto no es un mal juego siento que es un juego que que tal vez no entendieron por lo menos el Need for Speed Hot Pursuit que es un juego que quieren muchísimo a mi concepto en cuanto a jugabilidad pues es un es un juego inferior a este este juego tiene unas mejores físicas déjenme que voy a cambiar acá el color de este subaru eso azul es que debe ser entonces es un juego que en sus físicas tal vez no fue no fue mucho mejor que Hot Pursuit en Hot Pursuit todos los carros siento que se manejan parecido todos hacen un Break to Diff exagerado a toda hora va uno lento y es súper exagerado en cambio acá como que ofrece unas físicas diferentes en cada carro cada carro se moviliza en algunos en algunos juegos que yo les mostré en algunos gameplay que les mostré del juego se dieron cuenta que por lo menos carros como el Backmon o el Ariel Atom se comportan diferente no hay que hacer Break to Diff exagerado en andar hay que tratar de andar pegadito a tratar de andar por la línea en carros más pesados se siente el peso tan bárbaro que tienen en carros con mayor ágil y digamos como este subaru se siente que son más ágiles entonces en físicas como tal a mi concepto este es el mejor juego de la 360 aunque tendría que probar no he probado bien Rivals no pero esto es un juego que se porta muy muy bien en cuanto a físicas por lo menos con respecto a un juego como Need for Speed Hot Pursuit que no me gusta para nada las físicas en cuanto al manejo me parece exagerado me parece súper harto súper ficticio entonces no me gusta en cambio este juego si me gusta bastante y tiene una obviamente un mejor mejor catálogo de carros porque pues Ford Pursuit siempre ha sido de catálogo de super autos en cambio este tiene un muy buen catálogo listo vamos a hacer una rutica con el subaru quiero meterme por rutas bastante de 4x4 a ver cómo se nos porta esta buenísima yo con Need for Speed Mosbonted no me he dedicado a andar en el mapa ha sido más bien por las carreras y la campaña así que vamos a tratar de andar por el mapa vamos a mirar qué ruticas cogemos con con videojuegos de con otros videojuegos pues ya el mapa lo tengo muy cuadradito pero vamos a ver con este qué rútica nos vamos a ir pienso que podemos coger por esta ruta que esta ruta es muy industrial y tratar de meternos por todos los recovecos sabios y por haber listo vamos a ver por lo menos y el sonido de estos una chimba Need for Speed Mosbonted tiene unos sonidos majestuosos mire por acá me voy a meter suena delicioso vamos a meternos por esta trocha se porta muy bien en trocha esa es otra los carros que son de trocha se portan muy bien en trocha yo al otro metí el forgete por acá y casi me enloquece porque la jugabilidad la maniobrabilidad es pésima en cambio esos carritos se portan bien se portan bien vamos a meterlo por acá vibra, vibra tremendo acá el volante vamos a saltar acá vamos a querer un Breakthrough Reef eso yo les había comentado que el adaptador si bien nos ofrece nos da la la ventaja de uy por acá no me ha metido nunca huevón nunca si bien nos ofrece la ventaja de poder utilizar estos volantes de playstation 2 porque el adaptador es de playstation 2 también nos hace nos traslada una funcionalidad netamente de mando me explico oiga venga yo no me meto por esos contenedores nunca me he metido vamos a meter por ahí nos da una funcionalidad netamente de mando me voy a explicar resulta que no hay una intensidad no hay unos grados constantes de giro nunca me había metido por acá entonces es como un joystick netamente como un joystick entonces por lo más... ah pero por acá está cerrado weón yo me imagino que en Xbox One y Playstation 4 esta vaina es diferente ahí está cerrado y por atrás habilita secciones del mapa entonces que pasa lo lo toma como muy 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 mando en el sentido de que tiene apenas toques entonces les voy a mostrar miren yo acá giro y él llega y gira en un punto pero tiene una zona muerta si pero tiene intensidad como si fue como hace como si estuviéramos trabajando con un mando entonces vamos girando y en algún momento hace contacto y viene si es más aceptable digamos que el husky que le pasaba eso todo el tiempo en este solo le pasa de vez en cuando o sea no es tan fuerte la sensación de la dirección pero por lo menos si jugaba cuando jugaba esto con el tross master el tross master si cada grado era real en el juego si acá por lo menos tengo una zona muerta mira y hasta apenas entra el contacto entonces estoy como si estuviera jugando con el husky pero funciona bien funciona bien además este juego tiene otra ventaja que uno puede configurar todos los botones no entonces puedo modificar cada botón de manera independiente trocha trocha estas trochitas son como de pequeñas secciones acá en el 360 no hay tantos juegos de un mundo abierto real en cuanto a carros pondría tal vez test drive un límite lo pondría ese si uno puede andar por donde se le dé la gana pero por lo menos forzador ahí son dos tiene todas las vallas son un límite todos los los límites de seguridad de la epa epa que por acá no es una calle ay pero por ahí si me podía meter me voy a meter ahí por esa por esa fábrica todas las vallas son límites del mapa sé que en forza que en xbox one esas vallas se eliminaron y no las podía atravesar y aunque tiene bastante apertura el mapa no brinda una completa libertad igual que acá hay muchas limitaciones pero es un trayecto pequeño aunque por ahí había cositas ah por acá es donde uno hace la carrera vamos a andarlo por acá por acá hay una carrera bien bacana vibra bastante el volante bueno les vuelvo retomando en test drive un límite en test drive un límite si nos deja nos da libertad en el mapa no se puede meter por todo lado y es un mapa enorme acá no tanto forza horizon 2 tampoco forza horizon 1 menos opa y en ningún need for speed de acá yo no sé si rivals no me he puesto a investigar bien el mapa de rivals si nos deja si nos da tanta libertad pero si se dan cuenta que no hay un break to drift obligado o sea si lo hay si frenamos acá bruscamente nos hace el break to drift mira acá si hacemos el break to drift obligado ahí lo hace pero no es algo que si giro de una vez en cambio el need for speed hot pursuit es una dartera porque todas las curvas son así todas sin excepción en cambio acá podemos ir podemos manejar normalmente sin estar haciendo break to drift a toda hora el mapa de este juego es muy bacano pero ahí está cada quien con lo suyo cada quien con lo suyo el mapa de hot pursuit es precioso y más por un tema muy importante y es la lluvia yo ya les había comentado que la lluvia me encantan los videojuegos vamos a arreglar nuestro carrito acá rapidito blanco no me gusta blanco como ve no me gusta pero si en hot pursuit el break to drift es muy 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 cansónico a toda hora tiene que hacer break to drift o uno ni siquiera puede girar bien entonces uno llega y se come la bendita curva por estar haciendo break to drift no se no me gusta no me gusta pero el mapa si es impresionante esa noche tormentosa es preciosa sin embargo estos gráficos de del 360 me impresionan con este juego los sonidos cuando hay cuando estamos por los túneles bellisimo ah vamos a acelerar un poquito y salimos a la zona segura ya listo central aquí traslamos y tenemos información sobre el sospechazo atención a todas las unidades no hemos localizado el sospechazo se suspende el código 3 vuelvan a significar no han dado mucho con este Subaru si se dan cuenta no tengo nitro no he hecho ni carreras por lo visto quiero como empezar a convertir estos carros en pro a ver como se comportan pero si ven que no lo obliga uno a hacer break to drift si yo controlo el carro no me obliga mid 4 speed 2 hot pull seat si me obliga a toda hora tengo que estar haciendo break to drift pues el carro no funciona vamos acá hasta ahora un brinco huevón al parqueadero uy marica mi donde caí huevón esta zona es muy bacana vamos a hacernos una vueltica acá y terminamos acá si les parece la rutica vamos a ir conociendo bien el mapa hay muchos recovecos que yo no he andado en el caso UPA uo jo jo ey que buena vamos a hacer break to drift aca bueno yo pienso que esa fue una pequeña rutica del mid for speed most wanted del 2012 con el subaru vamos a ir recorriendo las diferentes zonas del mapa con los diferentes carros que me gusta y la idea es irlos pasando a pro con el objetivo de mirar a ver qué tal se comporta listo nos vemos en una próxima ruta del mid for speed si te gusta el contenido de nuestro canal suscríbete y activa la campanita para estar pendiente de todas nuestras actualizaciones también puedes seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web para contenido extra